Gracias compañeros, empleados de la INE se están pronunciando en este momento exigiendo pues que se retire un PCM que podría ser aprobado en los próximos días por eso me acompaño José Luis Matamoros que nos va a explicar un poco más sobre esto Sí, buenos días, gracias por el espacio Sí, el día de hoy hemos convocado a los compañeros en un día feriado para que luchemos en contra de este PCM que es totalmente nocivo para lo que es los empleados de la INE nocivo para lo que es los intereses del pueblo hondureño porque aquí está orientado en artículo 8 que dice el acto de intervención es causa justificada para que la comisión interventora proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesario entonces aquí este PCM va orientado más para el personal como que si nosotros somos los culpables y nosotros los representamos el 4% de lo que le podríamos llamar gastos de la INE entonces no es posible de que esto, nosotros estaríamos de acuerdo con una intervención siempre y cuando venga a revisar los contratos de generación venga a revisar los contratos de, el contrato que se le dio a Energía Honduras y venga a revisar lo que son esas planillas fantasmas que ahí sí estamos de acuerdo que hay personal que recibe sueldos y no lo trabaja entonces ya fue denunciado por el CNA entonces cómo es posible de que la intervención venga orientado según este artículo más en nosotros como que nosotros somos los culpables ¿Cuántas personas podrían ser afectadas de aprobarse este PCM según lo que ustedes manifiestan? Sí, porque aquí son arriba de 1800 personas porque aquí se habla de una división de la empresa al dividirla nos van a correr a todos aquí debería ser cómo fortalecer mejor la INE, cómo rescatarla es una empresa única en el país quien debe de competir, deberían ser todos los generadores para vender un precio del kilovatio más barato Muchas gracias José Luis Matamoros en la protesta de los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en contra de esta aprobación y como ven, este es el ambiente que se desarrolla cuando pues con pancarta en mano pues con estas mantas alusivas al sindicato de la INE pues están pronunciándose en contra de su intervención y despido de personal ¡Este ley! 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 Para HCH, en Cámara de Luis Feños, les informó Nirvana Velásquez ¡Este ley! 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 ¡